Como añoro mi sabana hermosa metido en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Pubeza me he metido, leganía que me tiene entristecido Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Pubeza con insistencia buscando a Juaca Me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, el tartaleo de la tierra mía Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, el tartaleo de la tierra mía Música 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 Como añoro tierra mía Música 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 Mi sabana se queda esperando que yo regrese algún día Y por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra mía De un amor que por la noche me desvela Que se ocupa del momento que me queda Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Pubeza con insistencia buscando a Juaca Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, el tartaleo de la tierra mía Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, el tartaleo de la tierra mía Música Goza la cumbia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y México